¿Qué es la acción de Caritas Vizcaya? Hay tres nuevos voluntarios, es decir, hay un refresco muy significativo de entrada de nuevo voluntariado. En Vizcaya también destacamos el apoyo de socios, de donantes, de organizaciones, de colaboradores, que son 4.800 personas, entidades que nos aportan fortaleza para la acción. Invitar a la celebración del Día de la Caridad de la Iglesia de Vizcaya, que se celebra este sábado en Durango. Nos juntaremos casi mil personas celebrando y siéntonos, como digo, orgullosos del compromiso de la comunidad cristiana con las personas más empobrecidas.